Música Cuenta la historia que en los rústicos y soleados campos de Víctor Cabrera, en la precordillera pelarquina, nació la hermosa tradición de cultivar las viñas para la producción de la dulce y jugosa chicha, la que hoy vuelve a renacer para dar vida a la fiesta de la chicha en el Peumo del Guapi. Queremos invitarte a disfrutar de la más exquisita chicha, de las comidas típicas de nuestro campo, del folclore y las rancheras, de artesanías y rodeo, de competencias y domaduras. Te esperamos este 14 y 15 de abril en la medialuna El Peumo del Guapi. Invita, ilustre Municipalidad de Pelarco. Pelarco, tradición que nos une. Música 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 Música